Lesley Hendrix y Diana Teyser sostuvieron una reunión en el que el tema principal fue el intercambio de ideas y propuestas presentadas durante los 90 días de campaña en busca del voto para la Diputación Federal. Entre las inquietudes de los ciudadanos destacan la propuesta de colocar cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad, capacitación para el trabajo, aumentar y mejorar el transporte público, becas escolares, abastecimiento de medicamentos y equipo en hospitales públicos, entre otras propuestas. Agregó que al rendir protesta como diputada federal será Adriana Teyser quien cuente con las facultades para dar seguimiento y hacer las gestiones correspondientes a las solicitudes de los ciudadanos del Distrito 01 y de todo el estado de Quintana Roo.